Estamos activos, miren como se pone esto cuando llueve aquí, miren como se pone esto aquí Cuando está lloviendo, esto es un caos, miren aquí, miren aquí como está esto, miren Cuando llueve Miren aquí Miren aquí, miren aquí Miren como se pone esto cuando llueve Ay mi madre Me pone feo mi gente Oyen